Bien Rómulo, hablar del ambiente, pocas horas para lo que va a ser el partido con México, ¿cómo lo está viviendo? ¿Cómo está el equipo? Bien, bastante tranquilo, bastante emocionado para vivir ese partido que es full importante para nosotros. Estamos clasificados pero no hay que relajarnos, no hay que bajar los brazos y eso es lo que tenemos en mente ahora. Ahora, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo te sientes tú también? ¿Los minutos que has tenido en esta Copa, en medio de lo que han sido dos triunfos? Bien, bastante bien, el equipo se siente bien, obviamente uno personalmente quiere sumar más minutos, pero el equipo está ganando y es lo importante, somos una familia y mientras el equipo esté bien, todos estamos bien. Hablas de la familia justamente, tus compañeros han remarcado el hecho del ambiente interno de la selección, ¿crees que ha sido fundamental? ¿Cómo están ustedes como grupo para haber alcanzado estos objetivos? Sí, creo que sí, eso sumó muchísimo el estar bien unidos, el estar bien compactos como grupo, como familia y eso ha sumado dentro y fuera de la cancha. Rómulo, me imagino que todavía te preguntas cómo no entró esa pelota, ¿no? Sí, la verdad que sí, después que veo la repetición podía seguir unos pasos más, pero bueno, en el momento decidí pegarle y bueno, se me abrió un poco el balón. Ya están con la mente en México, obviamente, pero es inevitable pensar en los cuartos de final, ¿Argentina, Chile o el que venga van con la misma actitud? No, creo que el que venga, estamos preparados para jugarle a quien sea, como sea y siempre manteniendo la misma humildad, la misma humildad y el mismo trabajo que venimos haciendo, entonces nosotros solo vamos a hacer nuestro trabajo y que venga el rival que venga. ¿Qué te dice tu familia en Venezuela? ¿Cómo lo viven ellos? Igual que yo, obviamente quieren jugar, quieren verme jugar, pero bueno, el equipo está ganando, estamos bien, estamos tranquilos y eso es lo importante. Los muchachos del baloncesto han estado atentos a la actuación de la Binotinto, hay mensajes de jugadores como Luis Betelmi, por ejemplo, de motivación y de mucho deseo para que las cosas salgan bien. Sí, la verdad que también desearle lo mejor, como nombraste, el Tsunami es mi amigo, por ahí hablamos y tenemos que...